¡Pole play, pelado! ¡Sale Siam! ¡Luego papicha! ¡Y termina Jacob! ¡Wow, gente apoyando! ¡A la mano para arriba! ¡A la mano para arriba! ¡Súbe la una, al mil de salas! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sabemos que en Lima eres un excremento Te conocemos que no tienes ni conocimiento En provincia ganas tus eventos Es que no tienes talento, pero sí presupuesto Y tú ganas en internet, cagada O solamente cuando te apoyas tu grada Te estás sumando hacia abajo, oye, cagada O estás viendo la tabla de la forma equivocada La audición virtual fue una huevada Te la preparaste para insultar a las preparadas Y no digas que te la cuchara de la propia medicina Que con esto vas a incendiar la cocina ¿La cocina? ¿Qué fue? Yo tengo una audición virtual, pero tú tienes tres ¿Qué va a decir él? Me siento Tiki Turner, campeonando por internet Claro que sí, pinche novaco Pongo tres audiciones Y dos campeonatos Soy Jerónimo en la cultura Porque escuchas mi nombre cuando estás en las alturas Eres un necio, lo gastas en droga Y tantos años, pero eso te ahoga Llevas años pagando derechos de piso Y yo en meses comprando al dueño del edificio Pisa, pierde y hasta le dolido Míralo, ya tiene la pose de resentido Lloras y pierde un colectivo Y haces más estados que estados unidos El edificio, pero te quedaste indefenso En este estado estás tenso En tu edificio yo no vivo El paraíso estaba tenso Por eso que los dioses van hablando de mi ascenso Y para que el banco te compras tu hierba Y a ti te ayuda arma Por eso es que lo recuerdas Yo solo contra las cuerdas Porque a mi colon y Pietro me ayudan, mi mierda Uno en tres, dos, uno El triple El siguiente, pelado El siguiente ¿Cuánto, cómo es? Dos por dos, seis salidas Dos por dos, no se vuelven Dos por dos Orden invertido Exacto Alimentita Empieza a Jeyko Luego paquete y termina Sian Dale, dale, dale ¡Wow, wow! ¡Dos por dos, dos por dos, dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Dale, dale, Jeyko, Jeyko! ¡En tres, dos, uno! Se siente el grande, se siente el dios Hoy voy a demostrarte que el puesto tres se te coge al puesto dos Ya les había ganado en esta sala No les gusta mi disparo, pero me piden que compren barras Ay, me hago el pobrecito para ganar campeonato Jeyko, eres Jeyko No te llamas Marcos Sí me llamo Marcos Porque extraño a mi madre cuando veo la foto familia del Marcos Oye, él es Jeyko Huevón, no es Marcos No lo dejaron, él lo abandonó Ay, mi mamá me abandonaba Mientras tú la matas y ya está Tranquila en su cama En su cama, pero entiende lo que hablo Toblas de Marcos Toblas de cuadros Abandonada, ni te rapeaba en la grada Porque no le gusta, pero sí le agrada ¡Uh! Sí le agrada Gemir no es igual a celebrar tu reciclada A tu vieja como rapea no la agrada Te dice que buscas trabajo Tienes treinta y estás hecho para huevadas Gacharte no es igual que morderte la reciclada Si follarte no es igual que dejar de morder la reciclada Y me dice, Sian, puedes salir campeón Tu vieja te dice, no me mates, por favor Él hace morterra al muelo y te siente el amo Todas te dicen no, pero nadie te suelta Aún te amo No le hablas, porque yo soy flos en el hip hop Ya que te doy vida a través de mi oración Tu mamá le dice, papicha, escucha como te hablo Papicha, mamá, un ratito Me estoy llamando al diablo Tu mamá te dice, Sian, creen el karma Y tú dices, espera que digas, el papi arma Mamá, un rato, me estoy llamando al diablo De Holanda, conversa tú con ese hijo de puta y yo no hablo Él se ganaba en armas Pero si hay guerra, ¿por qué tú te des armas? Tiempo Más atrás, por favor, igual Diego, papicha, más atrás Sin hablar, que voten él Jurado en tres, dos, uno Otra réplica No, cómo es ahora, cómo es ahora Ahorita lo va a decir, creo que hay cuatro por cuatro Vamos, vamos, Taiso No, no nos falte, mi cosa, Taiso Ahorita lo dice No sé cómo es Tainer, Rigen de nuevo Sí, Rigen de nuevo 4 por 4 Seis salidas Por la mínima Por la mínima 4 por 4 Tres salidas por la mínima Primero, segundo, tercero No, 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 tres Yo, yo, yo. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Jeko, jeko! ¡Para para ¡Para! ¡Jale Jenco! ¡Jale JENCO! ¡Jale JENCO! ¡Uno! ¡Uno tiempo! Si tienes preguntas, no tienes respuestas Le gano de forma demasiado honesta Dicen que me claves, Cholote, detesta Manos yo vengo a bancar en la escueta Acaba a la batalla y se molesta Habla algo y se molesta A veces me pregunto si la hoja es PRF Eso cuenta como salida extra Si no después de esto me dicen que te vayan en la yeka Tú no tienes nada de poco de eso Cada vez que te escucho la piel la gente dice que la despeca Parece que salieron de la misma orquesta Tú no dejas de hablar de arma Ni tú de una vereta Pero no hay ese problema Si a esta arma yo soy un hombre Papicha dice hay que improvisar Pero el mundo responde Papicha pobrecito Si pierdes eres un mediocre Si pierdes tú no aplaudes Tú dices saquemos el folder Tú hablas como pendejo Como si te sobrara el ego Diciendo que la muerte y la vida solamente la tomas a fuego Habla de la pistola y de los cañones que le llega el huevo Y en canciones de videoclip Nuestras pistolas en forma de dedos Estoy jugando con minitos en el rap Hoy jugaré contigo Y también con tu vida personal Si es que yo me caigo Me vuelvo a levantar Si es que a ti te dejan cojo No te vuelves a parar No como que no me voy a parar Si pararte vas hallado Y soy tan bueno que rapeando lento O no te lo ha festejado Papicha dice que es violento A todos lados anda armado Y los únicos que ha hecho Lo ha hecho arrodillado O sea tú te sientes el grande Y solo no superas en edad Dice estoy jugando con niños Al momento de batallar Dice estoy jugando con niños En esto del rap Tienes una hija Para que juegues como un niño de verdad Yo no soy grande Yo soy como tú y lo sabes También soy como tú Tú no has encontrado la llave Soy como tú y como tú Ya vendo panes Tú me miras así ¡Es hora de que te pares! ¡Sí! Última Se pasó No sé y chao Yo Por favor Si tú no eres el mejor Y estás arrodillado También te ignora a Dios Tiempo Por la mínima Papicha apura Papicha el centro ahí Por la lírica Por la mínima Hoy jurado en 3, 2, 1 Papicha